Aquí estamos de nuevo, hoy vamos con esta columna de dos caras. En este lateral vamos a usar una omega, porque con la puerta ahí no nos queda margen para usar perfiles más anchos. La fijamos contra el lateral más cerca a la puerta. Taladramos una distancia de unos 60 centímetros en ambos laterales de la omega. Ahora colocamos el láser para ponerla bien a plomo. Usamos unas cuñas para colocarla en la línea del láser. Ahora usaremos un escuadro o un trozo de pradur que tenga los dos cortes de fábrica que vienen perfectamente escuadrados. Arrimamos a la pared el lateral que está a escuadro y en el otro lateral ponemos el láser de modo que nos quede alineado con el lateral. Nos aseguramos que no nos moleste nada. Atornillamos unos trozos de perfil en línea con el láser. Ya que tenemos una distancia superior a 60 centímetros de ancho, pasaremos un perfil en el centro. Gracias por llegar hasta aquí. ¿Aún no estás suscrito? Pues suscríbete, 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 suscríbete. Lo fijaremos con unos trozos de perfil y lo dejaremos en línea con el láser. I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. She came and killed my whole life and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her, I don't know where to start. All my life I knew she's my baby, I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream about when we met in high school. And I've been trying to tell her this lately, she's more fire than rock in the 80s. I think about it when I sleep, like back when we were 17. Medimos hasta la línea de láser. Para cortar la placa de pladur. La atornillamos a la omega. Nos fijamos en que nos quede bien en línea con el láser. Usamos unos trozos de perfil para atornillar en la parte delantera. I gotta be honest, I'm feeling tired tonight. Marcamos para que nos quede a escuadro con la puerta. Colocamos el láser en línea con la marca del escuadro. Medimos para cortar la placa de pladur. Can run away till we take flight. Nothing in our sight can take away what we can do tonight. Can take away what we can do tonight. I gotta be honest, I'm feeling tired tonight. But the look in your eyes got me feeling alive inside. But the look in your eyes got me feeling alive inside. Can take away what we can do tonight. La colocamos y la atornillamos. You're welcome. You're welcome. Not at all. You're welcome. желatarre con dennyere. Verre sponge-EMAINırs Not at all. And below five. Do about a agency. By the way. You're welcome. Not at all. Lista nuestra columna a la espera de caricias con Yana. Lista nuestra columna.